La Quinta de Gol y Conti Club ha sido designado como sede del Open de España Femenino 2018, competición encuadrada dentro del circuito europeo femenino que tendrá lugar entre el 22 y el 25 de noviembre con el Patrocinio Principal de Turismo de Andalucía, Turismo Costa del Sol y Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. El consejero delegado de Acosol Manuel Gardeña resaltó en la rueda de prensa el magnífica oportunidad que supone este evento deportivo para destacar la importancia del riego en los campos mediante agua reciclada. El gol es un sector que representa muchos puestos de trabajo y que genera riqueza para el conjunto de la sociedad andaluza, por lo que estamos obligados a abanderar proyectos como este Open de España. Más y cabe si tenemos en cuenta que estamos apoyando iniciativas de ámbito femenino del máximo nivel. Y son ya la decimosexta edición en la que en esta ocasión también participará a Sara Muñoz, que tratará de ganar por tercera vez consecutiva esta competición, que es la sexta vez que se disputa en Andalucía. Bueno, yo saudar a los miembros de la mesa, que conformamos un equipo, o sea, los dos presidentes de la federación tanto nacional como andaluza, la Junta de Andalucía, Turismo Costa del Sol, Lady Soro Pegantur con su jefe aquí a la cabeza. Yo creo que estamos conformando no solamente un equipo para este torneo, sino para conseguir albergar torneos de más nivel, y creo que estamos en el camino de dar muchas alegrías en la organización de torneos, en la difusión del golf a la Costa del Sol, porque todo esfuerzo que se haga en materia de golf en nuestra Costa del Sol es poco. Yo creo que es una industria, un sector, un segmento, que ya hablará seguramente Arturo con más datos, que representa muchos puestos de trabajo, que representa mucha riqueza en nuestra zona, y que debemos de cuidar, y que debemos de abanderar, y que debemos de liderar. Para eso se hacen este tipo de eventos, además contando con el factor de deporte femenino, de potenciación del deporte femenino, y vamos a seguir en esta línea. Desde Acosol, desde la Mancomunidad del municipio, vamos a seguir apostando por este destino, por los 67 campos de golf que están en esta zona, por los 50 y tantos campos de golf que regamos con agua regenerada. Defendemos al golf en su sostenibilidad, en su cuidado del medioambiente, ante aquellos que piensan que el golf es un atentado con el medioambiente. Nosotros lo demostramos con el consumo de agua regenerada, con el ahorro que representa esa agua regenerada, y desde Acosol, por decir, de la Mancomunidad del municipio, vamos a seguir apostando, conjuntamente con este magnífico equipo que se ha creado, en seguir potenciando el golf, en seguir ayudando a que la Costa del Sol lidere el golf, que es el objetivo que nos marcamos. Así que muchísimas gracias a todos, mucha suerte a nuestros jugadores, a nuestras jugadoras. Nosotros vamos con las locales, no podemos defender a las demás, pero esperemos que veamos un gran espectáculo. Muchas gracias. En todas las materias que tienen que ver con las decisiones de dónde se va de vacaciones, de dónde se compra el coche, de dónde compramos la casa, la que tienen la decisión es la mujer, gracias a Dios. Y entonces, en ese sentido, el golf femenino tiene una singularidad especial, porque la mayor parte de las decisiones en materia de dónde se va, la toma la mujer, y especialmente, por los datos que tenemos, especialmente importante el diferencial de gasto, el diferencial de estancia, bueno, en definitiva, la importancia de la mujer en el mundo del golf. Hemos apostado por ello, el de la Costa del Sol, y como decía, esperamos tener noticias importantes y contarles en el futuro en relación con este asunto. Y sin más, bueno, pues, vuelvo la palabra otra vez a Maestro Ceremonia. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Y como siempre me gusta decir, gracias a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria y ayudarnos a difundir lo que hoy presentamos. Por tercera vez consecutiva, el Open de España, en la fría Costa del Sol, femenino, se celebra aquí en nuestra tierra, en Málaga. Bueno, al hilo de las intervenciones que han tenido antes, a mí también me gustaría empezar con agradecimientos. En primer lugar, agradecer a la Quinta Golf, que mantenga, que promueva y que desarrolle con su trabajo estas magníficas instalaciones que hacen que eventos de este tipo acudan aquí a celebrarse. En segundo lugar, a Benaví, porque estoy segura que va a tener una fantástica acogida, igual que suele pasar siempre en la hospitalidad, es seña también de nuestra tierra. Y, por supuesto, a la organización y a las federaciones andaluzas y españolas por decidir qué se haga aquí, qué se haga en la Costa del Sol, Costa del Golf, como bien ha dicho Arturo. Por dos sencillas razones. Una de ellas es porque toda sociedad desarrollada se reconoce por la calidad de vida que muestra. El practicar deporte, el fomentar deporte, es buena seña de la imagen que se da de una tierra, de un territorio. Y Málaga la da, Andalucía la da. Como representante de la Consejería de Turismo y Deporte en Málaga, decir que este tipo de actos son los actos que, desde la Consejería, queremos patrocinar, debemos patrocinar. Y estamos en ello, en colaborar con este tipo de actos. Por la imagen que se da, por supuesto, como una sociedad desarrollada, una sociedad que practica el deporte y que es capaz de organizar en su territorio este tipo de eventos. Y, por otro lado, por la repercusión que tiene entre los deportistas base, entre la población, entre las personas en general, entre las niñas que van a tener cercanas a sus modelos de deportistas, acercar este tipo de eventos a la ciudadanía es básico para la práctica del deporte y es básico para que mentalmente y, consecuentemente, se piense que todo esfuerzo tiene recompensa. Es uno de los mayores objetivos que debemos de tener todos los que fomentamos el deporte y desde todas las administraciones. Como bien se decía antes, también estamos todos aquí unidos. Junto con las federaciones que, bueno, saben que son herramientas indispensables para el desarrollo del deporte y para el desarrollo de este tipo de eventos. Con lo cual, agradecer una vez más a todos los implicados en este acto. Felicitarnos porque por tercera vez consecutiva se haga aquí y seguro que les daremos buena suerte y buena energía a nuestras deportistas. A Zahara ya, a lo mejor, es la tercera, ¿eh? Es la tercera vez. Durante dos veces consecutivas lo viene haciendo aquí, lo viene haciendo en la Costa del Sol. Creo que tenemos por delante una importante semana, desde el jueves hasta el domingo, una importante competición donde vamos a ver participar una muestra de las mejores deportistas y, por ende, y para finalizar, fomentar el turismo en femenino. Ya no debe de ser un diálogo, no se debe de quedar en palabras. Y esto es pasar a la acción. Así que muchísimas gracias y esperamos que esto salga muy, muy bien y que todos participemos de ello. Buenos días a todos. Bueno, se han dicho muchas cosas, yo creo, y me gustaría hacer un pequeño resumen, un poco de entregradecimientos y resumen de lo que puede ser el Open de España en el 2018. Yo, primeramente, como nos ha recordado Arturo, quería tener un recuerdo para Celia. Celia muy bien podía estar aquí. Era una grandísima jugadora de golf con un enorme talento y lo más bonito que tenía, yo creo, que fue la gran unanimidad de todo Iowa y la Universidad de Iowa, que todos hablaron de muchas cosas y de su talento, algunos, etcétera, pero todos dijeron y en eso coincidieron todos en su sonrisa y en su alegría. Bueno, pues ese recuerdo queremos tener todos. Deciros que la semana pasada le dieron el premio de María de Villota en Madrid y también a Celia y que le recordaremos siempre. Dicho esto, a Marc le voy a hablar en español porque habla mucho mejor español que nosotros. Marc, muchas gracias por estar aquí, por la relación que tenemos con vosotros tan fluida y tan directa y tan transparente que facilita siempre mucho las cosas. O sea, que gracias por estar aquí en esta rueda de prensa, Marc. Y segundo, lo que ha dicho un poco Arturo, me parece que es una unión que dura mucho tiempo ya y que es una unión en la que funciona, que somos muchos intervinientes, intervenimos gente del mundo público y gente del mundo privado y eso yo encuentro que está muy bien. La Junta Andalucía, está la Diputación y Turismo de Costa del Sol, está COSOL con Manolo, o sea, aquí está el Ayuntamiento de Benavis, participa mucha gente, la Federación Andaluza, la Federación Española, Víñigo y Alicia. Bueno, yo creo que es una mezcla de todo con un resultado muy bueno. Yo creo que en este momento, cuando vemos que las cosas salen bien y que se han hecho aquí en el sur durante varios años y que estamos encantados de que sea así y además con triunfo de una persona como Azara, que es un fenómeno como persona y como jugadora de golf, bueno, pues yo creo que nos tenemos que felicitar y esperemos que dure muchísimos años. La Quinta, José Luis, nos encanta estar en la Quinta, yo creo que tenéis una grandísima reputación, está muy bien que volvamos, tenéis un... Dios os ha puesto una asignatura que es el tiempo, yo creo que luego nos acabará ayudando, pero tenéis una buena... Yo creo que veo a David allí también, yo creo que vuestro equipo acabará ganando la batalla y nos presentaréis un grandísimo campo. Gracias, José Luis. Y transmite mi agradecimiento a todo tu equipo, por favor. ¿Qué vas a decir? Pues que llevamos 16 años, que parecen pocos, pero son bastantes. Desde 2002, yo creo, 16 años en el que, bueno, yo creo que cada vez se van haciendo mejor las cosas, vamos aprendiendo y en el que, como digo, hemos tenido mucha suerte con las españolas. Yo destacaría, este año vienen muy buenas jugadoras, viene Van Damme, viene... Pero me apetece destacar una que es Laura Davis, a mí me parece que tener a Alicia Laura Davis aquí, pues me parece muy grande. Yo recomiendo a muchísima gente y recomiendo a los medios de comunicación que lo comentéis, porque al público es una mujer muy divertida de verle jugar. Es de verdad muy divertido verle jugar y que animéis los medios de comunicación que digáis que se acerquen a verla un rato, porque es una maravilla, con una sonrisa, como tira la bola en el ti y pega el drive sin poner ti, sin más, le da un golpecito así, pone la bola ahí y la pega. Y además es una leyenda del golf, pues yo creo que es un regalo tenerla aquí y bueno, que animéis a la gente que vaya a verla. Y bueno, pues destacar a Zara, que nos encantaría que haga un hat-trick y que gane por tres veces. Y que yo creo que tenemos mucha suerte de tener gente por debajo como destacaría Lula Sobrón o María Parra, que bueno, que yo no diría que tomen el relevo porque todavía pues a Zara es muy joven, pero en fin, que vengan por ahí empujando y la competencia pues es muy sana. Y acabar dándoles gracias a toda la mesa, por supuesto, por estar aquí y a los medios de comunicación. Efectivamente, gracias por estar aquí, gracias por comunicar, el comunicar es absolutamente esencial para nosotros y para todos los representantes que están en esta mesa y os agradezco de antemano y os animo verdaderamente a que efectivamente comuniquéis y comuniquéis y comuniquéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos